Hola Violeta, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando muy bien, espero estar ahí contigo en tu fiesta, para darte un fuerte abrazo. He trabajado contigo varias ocasiones y para mí ha sido un privilegio trabajar contigo. Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye. Baila sabroso, baila mi ritmo, esto está de parado. Ven a la fiesta, es una fiesta para gozar, baila mi ritmo y no se dejen de mover.